Damas y caballeros, esto es... La Fiesta de los Comediantes Porque el que ría al último, es porque no entendió el chiste La Fiesta de los Comediantes ¡Au! ¡Yeah! ¡Recibamos al increíble Mago Frank! Y ahora, permíteme demostrarles por qué soy mago Muchos piensan que no soy mago y sí soy mago Porque me llamo Margarito, me dicen mago ¿Ahora no trajiste al conejo? Así me llamo, señor, ¿algún problema? Se está usted riendo de mi nombre ¿Cómo quiere que me ponga Margarote? Ya, oiga, ¿usted cómo se llama? Graciela ¡Graciela! ¡Se llama Graciela! ¡A mano Graciela, usted empezó! ¿A poco no sintió feo que me ríe de su nombre? No, porque usted ya se acostumbró, pero yo no Así me llamo, Margarito Francisco Mago Frank Ni modo que el Mago Pancho Y mi apellido, punto com Porque ahí le puse No, pero a mí me gustaría Lo que pasa es que hay pocos niños Y cuando hay gente grande No me gusta hacer magia Porque luego empiezan a decir que es trampa Le voy a pedir un favor sobre todo a los mayores Lo que van a ver ahorita es magia de verdad No empiecen a decir que es trampa ¿Me entendieron? Ya sabía que iban a decir que no Pero no, pero si es magia Saben exactamente qué es lo que tengo aquí Son dos varitas mágicas ¿Saben qué es esto? Magia, magia Siempre es magia Nunca digan trampa porque eso no existe entre los magos Yo no hago trampas Yo las compro hechas Pero mira No, son varitas de madera Pero madera muy fina Es de madera china Muy valiosa porque me lo vendió una china ¿Saben dónde las compré? En China No, en Puebla Ah, pues era una china poblana la que me lo vendió Ah Oiga, también en Puebla hay china No, no más en Beijing, oiga No, pero voy a explicar por qué digo que esto es magia Y magia de verdad Son dos varitas mágicas Y esta varita mágica tiene un cordón que se hace grande Eso no es la magia La magia es que sin tocar el cordón grande El grande se haga pequeño Y vuelve a quedar como estaba en un principio Sin tocarlo Nada más le digo Chiquito se hace grandote Y aunque no lo crean Chiquito se hace grandote Después digo Grandote se hace chiquito Y grandote se hace chiquito Esto es magia ¿Quién dijo trampa? No es trampa ¿Por qué trampa? No, no es trampa Yo jalo chiquito Se hace grandote Pero yo ni lo toco El que se hace chiquito Es magia Ah, me estás cotorreando A ver, a ver ¿Por qué cuando jalo chiquito Se hace grandote? ¿Y por qué cuando jalo grandote Se hace chiquito? ¿Alguien tiene explicación científica para eso? ¿A que no? No, no es el mismo Claro que no es el mismo Hay quien dejó pasar esta niña No es el mismo Te voy a demostrar que no es el mismo Para esto aquí unas pequeñas tijeras Pongan mucha atención Para los que pensaron que era el mismo Ahora sí Por aquí no pasa absolutamente nada Y si le vuelvo a jalar Chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Esto es magia ¡Bravo! Ahora que alegas Ya lo separé ¿Qué no viste? Le vuelvo a jalar Claro que le jalo Y chiquito se hace grandote Y grandote No, ¿qué? No te gusta nada A ver, ya lo separé ¿Ahora qué quieres que haga? Y le jale Pues le jalo Y chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Esto es magia ¡Ya! Ya, ¿por qué? Acá no hay nada ¿Ya viste? Por atrás No alcanzo Ya lo separé No es lata, hombre ¿Ya? ¿Así o más? ¡Quité la mano! ¡Quité la mano! ¿Cómo quité? Ya la quité Ahí está Las dos Pues se cae, señora ¡Quiten las dos! ¡No, hombre! Ahora sí que No, mira ¿Quieren ver de este lado? Y si lo quieren ver Lo vamos a hacer así Nada más para que vean Que por aquí no pasa Absolutamente nada Por aquí no pasa Ahora sí ya estás contenta ¡Vaya! Ahora sí No, por acá tampoco Ya está No pasa nada Y si jalo chiquito Chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Ahora, ¿qué quieres que haga? Ya lo separé De los dos lados ¿Eh? ¿Uno en cada mano? No, no Ni que fuera mago Ya Bueno, ya les dije Porque soy mago Pero no Es que ustedes quieren Que lo separe así Pero así no se puede Porque Ahí está Y ya no le jalo Porque no quiero Ya no Ya no le jalo ¿Quieren que le jale otra vez? Le vamos a jalar Y chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Y por aquí no pasa nada ¿Ahora qué? Le jalo Ahí está Chiquito ¿Eh? Se para Que le jale así ¿Y con qué le jalo? ¿Y con qué le jalo, señora? Solamente que me ponga uno aquí Que jale este Que diga chiquito Chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Y esto es tan fácil Que hasta el más tonto Lo puede hacer Y si no me lo creen Para que vean que hasta la más latosa Lo puede hacer Ven para acá, mi vida El aplauso bien fuerte Para mi primer ayudante De este lado Muchas gracias De este lado No te pregunté tu nombre No te pregunté tu nombre Samantha Se lo pregunto Y hasta el teléfono me da Señora Samantha Vente de este lado Por favor ¿Cómo has crecido Samantha? ¿O así son los pantalones? Así son Yo dije Pues ya creció Mira Te voy a decir el secreto Tú vas a jalar chiquito Y chiquito se va a hacer grandote Vas a jalar grandote Se va a hacer chiquito Ya viste que no están juntos Que están separados ¿Cuál es el secreto? Te podría enseñar la trampa ¿Quieres ver la trampa? ¿Sí? Aquí la tengo Mira, revísala bien Pero no la toque ¡Ay! ¡Ay! Esto es una trampa señora No lo que yo hago Ya No se más se ríen de mí Te voy a explicar el secreto Tienes que decir Chiquito se hace grandote Y grandote se hace chiquito Si no lo dices No funciona ¿Cómo vas a decir? Chiquito se hace grandote Y grandote se va a hacer chiquito Samantha le va a jalar Y va a decir Chiquito se hace grandote En este momento Jálale Cuando ustedes cuenten tres Decimos Una Todos pero parejitos Una Dos Tres Ahora sí ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? A ver, dime Ya me lo echaste a perder Pues claro que lo echaste a perder ¿Qué no sabes? ¿Qué no veías chabelo? Y dice Una, dos, tres Tienes que contar hasta tres No importa No importa De todos modos Regálame un cabello hermoso Que tienes Este es bueno Lo amarro por aquí Lo amarramos por acá Le jalamos el pelito Y no pasó absolutamente nada Te lo regreso Para que no te quedes pelona Como el señor de allá Esto es para Samantha Y el aplauso bien fuerte Para ella Ándale mi cuate Pase a su lugar Muchas gracias Que Dios los bendiga Seguimos en la fiesta De Los Comediantes ¡Sí!